Entonces, ¿de este lado iba a dónde uno, doña? A Santa Prisca. A Santa Prisca, a este lado. No, si se ve el camino para allá. ¿Dónde? Mira, asúmate. ¿Para allá? Sí, se ve el camino. Como que bajas. ¿Y de este lado? Mira, es el señor Figueroa. Ahí lo conto con mi flash. A ver. A ver, al cerro. Este se lleva al cerro, como al Huisteco, al Atache. Está encerrado. ¿Está cerrado? Se ve. Ajá, la mía salió una como que está encerrado. No, aquí sigue. Sigue, ¿tú no se ve? No, se ve en una pared. Se ve en una pared, ya está sellado. Para acá, machito, para este lado. Ahora es el clono. ¿Para acá? Ah, para este lado. Sí, se alcanza a ver algo en la esquina, ¿no, güey? Ah, sí. Sí.